Buenas noches mi gente, buenas noches. ¿Cómo están todos? Feliz sábado. Ay, papá. Sábado. De bebedera hoy. Vamos a ver, compartan el like de una vez. Que iniciamos ya el recorrido de esta noche. Vamos a chequear a ver cómo están las calles. De San Francisco de Macorís, mi gente. Vamos a ver. Que lo que, que lo que. Espero que estén todos bien. Compartan el like. Vamos arriba, vamos arriba. Lo primero que tienen que hacer es compartir. Desde que llegan. Así que ya saben. Juan Manuel, saludos. Juan Manuel, Mari, Cartación. José Pichano, saludos. Estas son las personas que están llegando. Miledi Rosario, saludos. Miledi. Vamos a ver el sábado de hoy. Nicolás, Roy, Tomás, Tomar, Miriam, saludos. Fina Luna, saludos. Cater y Ventura. Zahaira Reyes, Luisa Mariel. Rafaelina Rodríguez, saludos, Rafaelina. Ken Noel González, saludos. Jonathan Cortés, también saludos, Jonathan. Sí, señor. Bueno. Qué problema. Carlos Rafael, saludos, Carlos Rafael. Delcido Reyes, saludos. Manuel Hernández, saludos. David, David, Hernández, Juan de María. Aquí andamos ya. Vamos arriba. Vamos a ver cómo están las calles hoy. Con el power, con el power. Felicia Salazar, André Ina, Andrés Paolino, Maricarnación, saludándolo. Nicolás, saludos. Saludos. Ahí está, Lulén. Madera de España, saludada de España. Lulisa Graviel, saludos, Lulisa Paratí. Pamela Tavares, saludos. Manexa de la Cruz. Vamos arriba. La Negra Luna, la Negri Luna. Robelina Jiménez. Vamos bajando por acá. Wey. Mercedes Betances. Vamos a compartir el live, mi gente. Dele a compartir. Vamos a llegar a más gente hoy. Vamos a ver. Cuidado, andamos por aquí ya. Cuidadito, si están las sin luces, mascarillas. Agrupado. Vamos a ver. Denny Rodríguez, saludos. Denny Rodríguez. Catery Jiménez, saludos. Comparte y llegaste. Eulice Francisco, saludos, Eulice. Manuel Alejandro, saludos, Manuel. Y andamos por los rieles. Rieles Siri. Ay, mi madre. Robelina Jiménez. Mi niño, adiós. Juana Tejada, saludos, Fanny Navarro, desde Zenobis. Al nombre de la Farmacia Nacional, mi gente, la Farmacia Nacional. Con todos los medicamentos que usted necesita, llamen al 588-0707. Mi gente, su resete y su seguro. Y en lo que usted llega ya está autorizado y si no, se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia. La Farmacia Nacional, que tiene un vaso cruzar en la calle Colombo-Rivas. Llamen al 809-7-7-588-0707. Con la compra de cada 500 pesos. Recibe un boleto para la rifa. 5 caros, Chevrolet Space. Que estará rifando la Unión de Farmacia. Solo en la Farmacia Nacional. A nombre de SJ Rencar, con todas las pásparas de vehículos. Atención viajante. SJ Rencar, para que rente su Ford. Rune la Prado, la Lexo, el Porsche, Ferrari, el Rubicon. Al mejor precio en SJ Rencar. Ahí están todos los vehículos nuevos. Llamen a los teléfonos. 612-697-AOscar y Ortiz. Para que reserve su vehículo. Seguimos por abajo, mi gente. Vamos a ver aquí. Cuánta gente que no está compartiendo. Quiero que pase. Bueno. Vamos a ver allá. Unos primos sin luz. Cuidado aquí. Vamos a ver los primos aquí que están sin luz. Desluzados. Jango Loren, saludo. Miriam, la antigua. Miriam, la antigua. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. José Asunción. Salud José Asunción. Ambiore y Tobario. Vamos a ver. Ahí van a retirar la motocicleta. Entonces. Van a retirar la motocicleta. Vamos a llevar el motor por la luz. Lo van a dejar a él. Tiene que llevar el bombillo. Para devolverle a la motocicleta. Vamos a ver. La cabaña Sabel. Con piscina, con jacuzzi, con wi-fi, con su potente silla. Se estábando con la tarjeta de crédito. Ahí está la cabaña Sabel. De Ari, de todo para comer. Taco burrito y arrojo. De Ari, de todo para comer. De su famoso mofongo. La pechuga a la plancha. Cuando tomamos refresco por 100 pesos. Llamen a Ari. El 809. 775-8018. De Ari, de todo para comer. Bueno. Vamos a ver. Nosotros seguimos aquí con el Power. La gente anda a rular en la calle ya. Cuidado. Cuidado a los muchachos. A todos para abajo. Sus santísimos. Que Power. Uy, mi niño. Oh, oh. Wanda María. Saludos, la, la, la. La llegaste, comparte. Uy, uy, uy. Reina Capuzano. Saludos, Reina. Ahí está Gary. La fundación Gary Pérez. Fernández. Icania. Saludos, Fernández Icania. Daniel Valerio. Saludos, Daniel. Ay, ay, ay. Seguimos, 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 seguimos. Adiós, mi niño. Adiós, mi niño. A nombre del canal de YouTube del enemigo Miguel. ¿Qué tú dices con Miguel? Adiós, 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 adiós. ¿Qué tú dices con Miguel? Vamos a ver. Ahí está el mejor contenido de YouTube que usted puede encontrar. ¿Qué tú dices con Miguel? Suscríbase a su canal de YouTube. Vamos a ver. Vamos para atrás de nuevo. Carmen. Saludos, Carmen. Dari Fernández. Saludos, Dari. Vamos a ver. Muchachos aquí hablando algo. Carmen Genao. Saludos, Luyden Reyes. Carmelina Vázquez. Saludos, Carmelina Vázquez. Dinora Rosario. Saludos, Dinora. Wanda María. Saludos, Wanda. La, 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 la. Muy bien. Vamos allá. Cuidado. Ahí vamos. Vamos. Aquí anda el candado hoy. Vamos a ver, mi gente. Cuidado aquí. Vamos a ver lo que pasa. Los rieles de abajo. Aquí es la normal. Vamos a ver aquí. Brian y Heriberto. Saludos, Brian y Heriberto. Vamos en los rieles de abajo. Vamos a ver, atento. Agustín Fernández. Saludos, Agustín. María Aventura. ¿Y qué fue? ¿Cuándo cogió la otra guardia? Es una dirigencia. Una llamada ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ángela Luis. Saludos, Ángela Luis. Se está frizando el live. Todo esto es un chachi. Por eso es que está así de flojo de gente. Porque este Facebook yo no sé qué lo que pasa. Todo los días es un show. Seguimos, vamos a ver. Cuidado. Seguimos todos para arriba. Vamos. Vamos. Todos para allá. Vamos a ver. Fátima Robles. Saludos, Fátima Robles. Kelvin Ventura. Ahí está Kelvin. A nombre de Santos Comunicaciones. Líder en celular y accesorio. Ahí está el negro. Otros celulares. iPhone, Samsung de Altiva Gamble. Estamos ubicados en la calle Castillo. Con el Carmen. Ahora con la tienda más grande, más amplia. Todos los días los celulares y las tabletas especiales de Santos Comunicaciones. Pasen por allá o llamen al 809-290-3567 de Santos Comunicaciones. A nombre de la Fundación Gary Pérez, de mi hermano Gary. Ayudando, el más necesitado, el más de poseído en Moca. Ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis. Y tienen que viajar a Santiago. Llamen al 849-494-4476 de la Fundación Gary Pérez. Isabel Ovalle. Saludos, Isabel. María Hernández. Saludos, María. Vamos arriba. Ahí vienen dos primos. Carolina Polanco. Saludos, Carolina Polanco. Vamos por aquí, por los maestros. Tranquilo, quieto. Gómez María. Saludos, Gómez María. Reina Cáceres. Te saludo, Reina. Ahí, ahí, ahí. Hay mucha información el día de hoy en la página. Así que... Hacen por ahí, pues, la página. Hacen otras de informaciones. Ahí fue el entierro del caballo Johnny Ventura también, en la capital. Dándole el último adiós al caballo. Alcanza en paz. Sobre siempre va a recordar, siempre. Fanny Navarro. Saludos. Adiós, mi niña. La babucha llegó. Compartan el live, babucha. Isabel Ovalle. Saludos, Isabel. Vamos a ver, mi gente. Seguimos por acá. A nombre de la Fundación Gary Pérez, de mi hermano Gary. Ahí está la Fundación Gary Pérez. A nombre del Consorcio de Banca, PH Hilario. Un saludo para Víctor Hilario, los cuatro y guiso. De Consorcio de Banca, PH Hilario. Seguimos derecho hoy. Cambiando la ruta. Cambiando la ruta. Isabel Ovalle. Saludos, Isabel. Ustedes que los veis. Florinda, Florida Luna. Saludos, Florida Luna. Cuidado. Uey. Eduard Lureña. Adiós, adiós. De eso no vi. Los niños altivos. Hoy es sábado. El cuerpo lo sabe. Y los muchachos también. Cuidado. Cuidado con la boda, bautizo, cumpleaños, testeo. Puede que eso todavía está prohibido. A nuevo aviso. A nuevo aviso. Seguimos, mi gente. A nombre de Estado Motors, mi gente. Estado Motors. El de tu lado siempre. 20 de vehículos nuevos usados en Estado Motors. Ahí está la Ford Rune. La Gran Cherokee. La Prado. La Lexus. Los tíos de los Honda. Los más nuevos del país en Estado Motors. Estamos ubicados. A la salida en agua. Con los teléfonos. 809-244-2311. Con las atenciones de mi hermano, estaba ahí en Estado Motors. A nombre de variedades. Rosy01. Ahí está la tienda virtual más potente. Síganla en su cuenta de Instagram. Arroba variedades Rosy01. Este es el catálogo de ropa para damos y caballeros. Los zapatos, los accesorios, los tenis. Al mejor precio de calidad en variedades Rosy. Su tienda física en los espinos. La con los teléfonos para pedir. El 809-840-4265. La variedad de Rosy01. Vamos a ver los muchachos aquí en la Castellana. A salir a Rabo Chivo ahora. Activo Rabo Chivo. Cuidado. Vamos a ver. Porque está todo bien aquí por Rabo Chivo. En la casa. Cuidado. Para abajo. Vamos arriba. Tiago Lorena. Saludos. Tiago Lorena. Bolívar Lías. Dudo Bolívar. Sí señor. Rabo Chivo en la casa. María Hernández. Saludos María. Cuántas en el live. Lo que pasa con la gente. Aquí está la gente. Wey. Aquí está la gente metida. Adiós mi niño. Adiós. Vamos a ver por acá. Cuidadillo. Ay. Mira. César Leonardo. Saludos de la Romana. Ajá. Cuidado. Óyelo. Óyelo. A nombre de Moreno Cargo Express. Atención mi gente de Nueva York. Moreno Cargo Express. Usted tiene una caja. Un tango, un estufo, una nevera, un televisor. Un estufo, un avión. Lo que usted quiera traer. Es Nueva York para acá. Moreno Cargo Express. Tiene lo mejor expresión que usted puede encontrar en todo Nueva York. Tiene lo mejor. Wey. Llamen al 917-900. 2761 y 347-134. 6707 están los números de Moreno. Y si no lo puedo notar, mentira. Que yo solo paso los números de Moreno Cargo Express. Wey. Pero qué. Adiós. Adiós. Las chicas vendiendo pincho. Tinta Frank. Saludos Tinta Frank. Carmen Ureña. Cuidado primo. Andamos por aquí. Es del Grondito Frank. Saludos para ella. Bueno. Fanny Navarro. Saludos. Regina Brito. Rosmey y Mariel. Saludos Rosmey. Saludos. Vamos para arriba ahora. Para arriba. Más arriba. Ay. Cuidado. Noche. Vieron unos cuantos detejos por ahí. Wey. Por un solo. Luisa González. Saludos Luisa González. Ay, ay, ay. Fanny Navarro. Saludos Fanny. Fanny Navarro. Vamos arriba. Bueno. Seguimos en recorrido, mi gente. San Francisco de Macorís, provincia de Alta. La República Dominicana. Vamos a ver si seguimos. Doblamos, seguimos, doblamos, seguimos. Eduard Alexander. Saludos Eduard. Comparte el live. Rosmey y Mariel. Inglaterra. Ahora está en Inglaterra. Rosmey siempre está viajando. Al nombre de Jebri Communication. Atención mi gente. Lorenz. Jebri Communication. Venta de celulares y tabletas. Ahí está el último iPhone. El último Samsung. También envío de remesas. De 100 a 800 dólares por 5 dólares. En Jebri Communication. Estamos ubicados en la 11A de Brother Lorin, Massachusetts. Ahí está Jebri Communication. De mi hermano Eury Polanco. El nombre de refrigeración a costa de mi hermano Riley. Con un especial de aire acondicionado. Un verde. Para que compre su aire y duerma como un rey. La mejor inversión que usted pase en su vida es comprar un aire acondicionado. Así que ya lo sabe. Refrigeración a costa, instalación, reparación y mantenimiento de aire. Para contacto, tírenme que yo le paso el número de radio. De refrigeración a costa. Así que ya sabe mi gente, aprovecha para que se acaba. Vamos a ver, seguimos por aquí. Bolívar Pérez. Saludos Eduard. Fátima Robles. Saludos Fátima. Cuidado. ¿Qué pasó? Paramos aquí. Vamos a ver. Sanfreyina Martos. Saludos. Sanfreyina Martos. Vamos a ver. Aquí viene la patrulla. Ahí llegaron. Vamos a ver aquí. Saludos se ponen unos ojos. Así de la casa. ¿Eh? María Hernández. Saludos María. Vamos a esperar aquí. Vamos a ver. Parar a los muchachos un par de minutos. La babucha. Saludos la babucha. La babucha. Bolívar Pérez. Saludos Bolívar. Ay, 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 ay. Qué lío. Vamos a ver que nos vamos. Nos vamos. Atención. Nos vamos. Vamos a compartir el like. Todo el mundo pendiente hoy. Hoy es sábado. Hoy es lo que la gente está en la calle. Todo el mundo. En la calle. En la calle. Todo el mundo disfrutando. Vamos a ver. Cuidado. Ambi Roja. Saludos a esta. Gracias Santos. Paolino. David D. Saludos. David Cruz. Saludos. 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 El Facebook no está notificando a nadie. No hay tan pocos. Tan poca persona aquí. Ya todo el mundo sabe que a las 8 de la noche hay que estar aquí. Estoy cansado de decir. Saludos. Facebook no está notificando a nadie. Esa gente. Yo no sé qué es lo que le pasa. Los servidores están locos. No sé. No sé. Es que a nadie le está llegando la notificación porque todo el mundo me lo dice. Que no le llegue. Así que ya saben. A las 8 de la noche. Aquí presenta en Facebook. Así es Ambi Groga, saludo Ambi Bolívar Pérez, saludos Mari Encarnación, saludos Mari Mari Encarnación La 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 la, saludos Lala Vamos a ver Hoy un recorrido aquí con los muchachos Un recorrido con el Power Vamos a ver aquí en los barrios ahora Vamos por los barrios, vamos por fuera Por fuera Elena Gramonte, saludos Elena A Gramonte Así es Luisa González, saludos Luisa González González Ay mi madre Bueno Rosa Peralta desde Miami Saludos para ustedes todos Pero habló No se puede hablarlo Flor y siria son negativos A nombre de la Farmacia Nacional, mi gente, la Farmacia Nacional En el mismo centro de la ciudad Esta es la Farmacia Nacional Con todos los medicamentos que usted necesita Llamen el 588-0707 M Salesforce Segura Bueno, es el mismo número Por Whatsapp pero que usted llega ya está autorizado y si no se lo mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional que tiene nueva sucursal en la calle colón con ribas ahí está la farmacia más potente de la farmacia nacional ese voto arrancar con toda la pámpara de vehículos atención viajar si usted quiere rentar un vehículo ese voto arrancar está la la gran cherocia y la prado en la ropa el porche rubico usted necesita ese voto arrancar llamen a buscar y no el tío 809 62 60 97 de ese voto arrancar vamos a ver seguimos el nombre de su alma en la cosa que la tibia chapo son risa de smith natural llaman al 829 366 1495 y póngase a vender y usar los mejores productos de belleza 100% natural de smith natural cuidado y aquí anda a hielo seguimos para arriba señores vamos a ver ahora vamos para los barrios vamos para los barrios vamos para los barrios vamos para los barrios dios mío que es lo que pasa que no amanece calmen verá tu salud estamos bebiendo todos si se nos va a hacer aquí voy a poner el agua es así todo lo que se trata es decir que la agua abuna es digamos que duro no te paseo no me ha volado en esa noche vemos el agua abuela esta noche la mañana ha volado en esa noche es decir que seguro que nunca te pese a que haya tú sí mamás mucho de eso la felina restituyó, tiene que corregir esa boquita está demasiado pasando un saludo para la maicriada, la felina restituyó boca sucia nos saludan ahí en el live que tienen que corregir esa boca y eso dejo, escribir un comentario nos viene a ver y se jarta de mamar eso quiere que el otro mamá eso es mi mamá María Hernández, saludos María Brandy Mejía, saludos Brandy Isabel Ovalle, saludos Isabel bueno bueno, ya tú sabes ay, ay, ay está en Inseverino también es verdad que hay vagones por todos lados hoy se fue para mi casa se está yendo por sectores la luz no sé qué es lo que pasa Carmen, saludos Carmen la la la, saludos Lala mucha gente sin wifi hoy Eduardo Alexander, saludos Eduard vamos para arriba Bolívar Pérez, saludos Bolívar Pérez Rafael Ovalle a nombre de la cabaña Saber en la carretera San Francisco Villatapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Saber con piscina, con jacuzzi, con wifi con su potente silla se estábando con la tarjeta de crédito ahí está la cabaña Saber de Ari, de todo para comer tacos burritos y arabo de Ari, de todo para comer con su famoso mofongo la pechuga a la plancha con dos mejores frescos por 100 pesos llamen a Ari 809-775-8018 de Ari de todo para comer vamos a ver, seguimos para arriba Wanda María con el power ahí está María con el power Fanny Navarro, saludos Fanny Carmen Lourdes, saludos Carmen Lourdes la tremenda día desde Santiago, Altiva Elena Gramonte, Bolívar Pérez vamos arriba Dinora Rosario, bendiciones para ti también vamos allá ¡Uy mi niño! es lo que es mi niño Ana en Chavarría Ana en Chavarría al nombre de Hidalgo Comercial de todo para el hogar ¡Atención! Platiquero, ya no tienen que salir de San Francisco de Macorís aquí está Hidalgo Comercial de todo para el hogar ahí está la gritalería los cosméticos los plásticos la cocha los electrodomésticos todo en Hidalgo Comercial estamos ubicados en la entrada de la Espínola con los teléfonos 8-09-290-19-19 Hidalgo Comercial ese no es el tirapeo ¡Ajá! vamos entonces unos jóvenes que andan con un motor ahí quedado ¡Pinchado! ¿Qué tal? ¡Pinchado el motor! vamos a ver allá ya hay uno sin papel le parece aquí vamos a ver ¡Wey! ¡Ay Dios mi niño! ¡Bien, bien! Carmen Hernández saludo Carmen Hernández Luisa González a nombre del canal de YouTube de mi amigo Miguel que tú dices con Miguel suscríbase a su canal de YouTube para que participe casi me te estamos rifando ¿Qué tú dices con Miguel? vamos a ver aquí Wanda María saludos Wanda María ahí están los muchachos registrados tienen sus papeles todos se van están correctos vamos allá vamos arriba no fuimos mi gente no fuimos cuidado ¡Uy! ¡Santísimo! ¡Qué joya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye un dembow! Ricky Peralta desde Santiago ¡Mi niño! ¡Qué locas! ¡Mi niño! ¡Olivar Pérez! Saludos Rafaelina Rodríguez aquí anda ¡Vamos a ver el candado ¡Mi señor! ¡Vamos a ver! ¡Brígida Santos! ¡Saludos Brígida! ¡Ah, todo va para arriba! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡A nombre de Moreno Cargo Express! ¡Mi goidi! ¡De Santos Comunicaciones! ¡Líder en celular y accesorio! ¡Este es el negro! ¡Con esos celulares! ¡Iphone, Samsung, diáltima y baja gama! ¡A nombre de la Fundación Gary Pérez! ¡De mi hermano Gary! ¡Ayudando el más necesitado, el más desposeído! ¡Llamen al 849-494-4476! ¡De la Fundación Gary Pérez! ¡En nombre del consorcio de Banca P.H. Hilario! ¡Y un saludo para mi niño Víctor Hilario y los cuartillicios! ¡De consorcio de Banca P.H. Hilario! ¡Vamos a ver! ¡Seguimos por acá la parte alta! ¡Parte alta! ¡Bueno! ¡Isabelo Valle! ¡Salud Isabel! ¡Oh, vaya! ¡Oye, Dios! ¿Tú lo estás viendo? ¡Cuidado, primo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la gente dura! ¡Venemos allá, la gente activa! ¡Oh! 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 ¡A nombre de Estado Motor! ¡De tu lado siempre! ¡Para el tal y la vaina! ¡Estado Motor! ¡Para los sitios! ¡Sí! ¡A los sitios voy a ir a hacer entrevistas y vainas para los sitios! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡A los sitios! ¡A los sitios voy a ir! ¡Vamos a ver! ¡Aquí va el Yolo! ¡Eh! ¡A los sitios! ¡A los sitios! ¡A los sitios! ¡Aquí va el Yolo! ¡Ay, ay, ay! ¡A los sitios viven! ¡Brandy Mejia! ¡Salud! ¡Brandy! Daniel Estrella, saludos Daniel. Yo le mando ese ahí en el montaje, que ayuda a toda la copa blanca, a toda la copa blanca, a toda la copa blanca. ¡Uepa! ¡Fuey! Ya tú sabes muchachos, tú rebus. ¡Cuidado! Se prendió la locomotora. ¡Vamos aquí! ¡En la parte alta! ¡Ay! ¡Fabio González! ¡Saludos, Flavio! ¡Vamos arriba! ¡Adiós, mi niño! ¡Adiós, adiós! ¡Pablina Balbí! ¡Saludos, Paulina Balbí! Franklin, 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 Arturo desde Venezuela. Silvia Minaya, saludos. Compartan el like todos. ¡Rafelina Rodríguez! Adelina Algramonte, Adelina Algramonte. A nombre de Variedades Rosy 01, está el catálogo de ropa para damas y caballeros. En Variedades Rosy, síganle en Instagram. Aro Variedades Rosy 01, con su tienda física, Yarlo Espínola. Con los teléfonos para pedido, el 809-840-4265. Variedades Rosy 01. Moreno Cargo Express, atención, mi gente de Nueva York. Moreno Cargo Express. Si usted tiene una caja, un tanco, un estufo, una nevera, un televisor, que quiere enviarle a algún ser querido, Moreno Cargo Express. Tiene los mejores precios de todo Nueva York para los envíos. Llamen al 917-900-2761. Y el 347-734-6707. Ahí están los números de Moreno Cargo Express, para que envíen su caja. Si no lo puedo anotar, me tiran que yo no lo paso el número de Moreno. Cuidado, pues seguimos brincando aquí. Que lo que, que lo que. Uepa. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. El nombre es Jebry Communications, venta de celulares y tabletas, ayer en Lorenz. Jebry Communications. Ahí está el último iPhone, el último Samsung también. Envío de remesas de 100 a 800 dólares por 5 dólares en Jebry Communications. Estamos ubicados en la 11A de Brother Loren, Massachusetts. Aquí está Jebry Communications. Ayúdame y doña. Vamos arriba. Sígueme y doña. Arriba música, sí. Ay, carajo. La gente está disfrutando del sábado. Un sábado espectacular. Un sábado lleno de bendiciones. Adiós. Qué power. Su santísimo. Qué potencia. Amárrala, amárrala. Amárrala, amárrala. Qué power. Estamos lejos de llevar. Vamos a ver. Seguimos, mi gente. Cuidado. Cuidadillo. Allá viene uno. Viene otro. Vienen dos sin luz. Aquí salió dos por uno. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Los muchachos tienen los documentos. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Aquí andamos con la manada hoy. Bolívar Pérez. Saludos, Bolívar Pérez. Es de la pipiota. Dale, candado. Ahí está, candado, con su hermano, que está en la Policía Nacional. Está con el ejército y hermano en la Policía. ¿Qué es lo que es, mi niño? Vamos a ver. Seguimos. Esa barriguita de ese hombre. Está comiendo. Esa barriguita del hombre. ¡Epa! Santísimo. Soraya Santana llegó. Leody Leiguer. Saludos. Cuidado. Vamos a ver aquí. Los muchachos están comprando agua. Madrid Natalza. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¡Epa! Ay, mi madre. Oye, eso. Bueno. Vamos a esperar aquí. Los muchachos están comprando agua. Vamos a ver. Isabelo Valle. Saludos. La, 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 la. Elidania Tejada. Saludos Robinson. Emanuel. Ahí está. Elena Gramonti. ¿Y por qué? Bueno. Hay una bachatica ahí de Chayliza. Que nos coge esa. Chayliza en la casa. Santísimo. Qué power. Vamos a ver. Sí. Tenía tiempo. No dejo la vaina. Cuidado. Bueno, vamos. Vámonos yo. Y vámonos. Vamos para adelante. Esa música es complicada. Esa música. Siempre le dan un copyright a uno por la trampa de música. Vamos arriba. Me gusta que nos coge esa. Si no preguntanle al perro. Delfín Valdera. Saludos Delfín Valdera. Ahí está mi línea Rivera. Desde Washington D.C. Vamos allá. Así mismo, así mismo. Quítaselo. Quítaselo, quítaselo. A ese loco. A ese loco. El nombre de refrigeración a cota de mi hermano Rayling. Tiene un cargamento de recondicionado inverte, señor. Una patana. Así que aprovechen los especiales de recondicionado inverte. Refrigeración a cota, instalación, reparación y mantenimiento de aire. Para contacto, tírenme para dejarle el número de Rayling para que aprovechen los especiales. Antes de que se acabe. Antes de que se acabe. Para que después no digan que no le diga. Refrigeración a cota. Bolívar. Saludos Bolívar. Manuel. Todos los poderes. Luis González. León. ¿Quién? 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 Leónel Anora. Saludos. León. 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 Bueno, niños míos. Aquí los niños ranqueados. Vamos a ver. Vamos para acá arriba. Ahora vamos para arriba. Cuidado. Vamos a doblar. Cuidado. Aquí viene un primo bajando a toda. Ahí se va. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue el primo. Alejandrina. Nieves. Ahí. Se fue. Se fue el primo. Bolívar. Saludos Bolívar. León. 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 Saludos. León. 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 Vamos a ver. Cuida. Isabel O'Valle. Saludos Isabel. O'Valle. Bien Frina Camacho. Saludos. Bien Frina Camacho. Vamos subiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos Rosa. peranda vamos a ver seguimos subiendo Anthony saludos Anthony yo no sé adiós carajola Hoy si hay power Hoy si hay Cuidadillo Vamos arriba Listo esta desgracia Listo camión Vamos arriba Hoy es sábado Ya lo sábado Ya estaba como si fue ahí No se podía arreglar A mamacita Cuidado para arriba Cuidado Jesús Santísimo Si lo sentí yo Y aquí se ve más corriente Más corriente por ahí Ya tú sabes Vamos arriba Los primos vienen con sus arbolitos Uy Ajá Uy Van como tres motores Adelina Salazar Saludos Adelina Salazar Uy Oye Chicho Es el Chicho ese Ese Chicho Bueno Ay pi madre Ay primo está medio jariñado Adiós mi coña Adiós Cuidado con ese jariñeo Me mandó el rollo La estación mexicana Perro Pasa un rey tuyo Para allá Señores Me trajeron La estación mexicana Me trajo la cena de hoy Señores la estación mexicana Tiene tres días Ahí Tan 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 Padre santo Esa gente cocina Mítido ahí La estación mexicana Gracias por la cena Wow Qué poder Qué potencia Échate para allá perro Para no hay una magua chiquera Échate para allá Échate para allá perro Yo perro Yo Yo perro Yo Éste para allá Yo para allá Yo para allá Ay 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 Y ese es tuyo ese Ay 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 Gracias a la gente La estación mexicana Ya me tengo Yaño pero tú si eres lambón ¿Y qué es eso? Ah pues los muchachos Ay Ellos no lo cogen eso Ay que no puede Tiene que bailárselo Ay viejo dáselo Ay viejo dáselo Ay Dáselo ahí viejo Ay viejo que lo voy Déjalo aquí Ay viejo Se mató Se mató Ay Ay Se mató Espérate Dale para atrás Espérate Huye huye Quien cayó en un huyo Grandísimo Dale para atrás Ay mi madre Por el gorita ¿Y qué fue el perro? Ya pero no No Eso es un delivery Vamos allá Vamos allá Vamos allá El perro El choquín Choquín no está fácil El choquín choca Ay adiós El choquín se va a pasturias Ay dios mío Que yo nada más vi el teléfono Y salió brincando Ay que es que es un aviónico Y quieren manejar Y comer boca y de todo No de todo Ay dios mío Ay 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 Bueno Hasta un billeto Ay dios mío Ahí sí Cuidado con el primo aquí Si viene desglosado Vamos a ver María Hernández Saludos María Ronny Núñez Saludos Ronny Gracias a la estación mexicana Que el perro se iba a despeguesar Ay 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 Vamos a ver El primo viene sin luz Vamos a retirar el motor Vamos a retirar el motor Ay 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 Wilmer Reyes Saludos Wilmer Reyes Vamos a retirar el motor Vamos a retirar el motor Vamos a retirar el motor Tiene los papeles pero anda sin luz. Adiós. Adiós mi niña. Ahí está la niña, la niña activa. ¿Y qué? El pelo. Mi bro, que lo que hay. ¡Cando! Ay, ay, ay. ¡Oye! Adiós, adiós, adiós. Ahí está la gente. Para la iglesia anda. ¡Uepa! Vamos arriba, que choquingan hoy anda Rulay. Ya, todo va para abajo. Cuidado. Me fui para acá. Es el hoyo de noche. Dice Chicho que va a caer en el hoyo. No lo ves. Cuidado, perro. Cuidado, perro. Uepa. Seguimos para abajo. 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 Sandy Martinez. Saludos, cuidado con el primo. Que va por el orillo. El primo tiene su luz ahí. Vamos a ver. Nos fuimos. Víctor Rosa. Saludos, Víctor. Víctor. Víctor Rosa. Víctor Rosa. Saludos, Víctor. ¡Antójate! ¡Te lo doy, te lo doy, te lo doy! ¡Uepa, carajo, carajo! ¡Aquí sí estamos en barrio, carajo! ¡Uepa, carajo! ¡Uepa, carajo! ¡Bueno! ¡Venga, venga! ¡Ven a ayudarte, venga! ¡Vámonos ahí en el cajón! ¡No, está bien! ¡Ella no me pesa ahí! Dignas lluvras de Puerto Rico Ahí están la gente de Puerto Rico Sandy Martínez Saludos Sandy Martínez Aniburgo Saludos que fuman A nombre del canal de YouTube Suscríbanse a su canal ¿Qué tú dices con Miguel? Cuidado La gente está en party hoy ¡Uepa carajo! ¡Uepa carajo! ¡Uepa carajo! Que potencia ¡Uepa carajo! ¡Uepa carajo! ¡Uepa carajo! Bueno mi gente, yo me voy, me voy, usted no está en el live hoy, la gente está en bebedera, así que nos vemos mañana, cuídense y los quiero a todos, mañana será otro día, que tal vez el Facebook está mejor, este Facebook está de hoy, ya usted sabe, los quiero a todos, cuídense y nos vemos mañana, bye bye.